Hola, mi nombre es Cristian Beltrán y mi edad es, tengo 13 años y vengo a cantar y a complacer a la gente y que me escuchen, si yo quiero triunfar y confío en Diosito para que me ayude y ganar. Voy a cantar una canción que se llama Preparación y de Gerardo Ortiz, alguien que compone muy buenos corridos y si yo quiero ganar otra vez. Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado, luego superó su trauma, le entró duro a los chingazos, ahora nadie lo detiene, dice que se lleva a un diado, el señor se la navega con su cuerno por un lado. Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten, ya se metieron los compras, ahora vamos a atorarle. Que el convoy no se separe, para que no haiga escape, en la camioneta cuaco, viene el que planeó el ataque. En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo, traigo clave respetada y charola de maldito, por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido. M1 para su gente, colaborador activo. Muchos nervios en ti, pero claro que aún no salen los nervios de una vez que está cantando. Muchas gracias a No Western Children's también porque nos dio la chance a esta, pues gracias.